Este martes fue inaugurada la biblioteca del Comité Directivo Estatal del PAN, Manuel Gómez Morín, que tiene como objetivo llevar a cabo una serie de actividades encaminadas a fortalecer la cultura y la educación. El dirigente panista Juan Francisco Aguilar Hernández cortó el listón de apertura. En su discurso dijo que permitirá al público aprovechar los materiales documentales resguardados. En ese evento inauguró las actividades culturales enmarcadas en un cuentacuentos para niñas y niños que se dieron cita en el lugar. El líder panista destacó que la biblioteca del Comité Directivo Estatal de ese instituto político es la más grande del partido a nivel nacional y recientemente recibió una donación del Colegio San Luis Colsan por medio del Instituto Manuel González Hinojosa. Y la biblioteca va a estar abierta para todos los ciudadanos y no nada más para consultar los ejemplares que hay en esta biblioteca, sino también es para que va a haber actividades recreativas para las escuelas que vengan aquí a hacer las tareas. Y va a haber, aparte, actividades como contar cuentos, va a traer a expertos para contarles cuentos y obviamente fomentar la ciudadanía, que eso es lo que estamos preocupados en Acción Nacional, se debe de visitar, fomentar la ciudadanía. Destacó el trabajo que a lo largo de más de una década ha realizado en esa biblioteca Agustín Obispo Muñoz, el cual ha permitido que el acervo cultural se encuentre en perfectas condiciones para impulsar la cultura y la educación de las y los botosinos. Daniela Cid Hernández, secretaria de Estudios y Análisis Estratégicos, recordó que la Biblioteca de Acción Nacional es un legado de Guadalupe Rodríguez Carrera, quien comenzó a formar parte del partido en 1964. La Biblioteca del Partido Acción Nacional cuenta con más de 15 mil ejemplares. Es la más grande del país. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. La Biblioteca del Partido Acción Nacional,